Es un buen deal. Me hace sentir como un ganador. Increíble, ¿eh? Decimoctavo evento anual bajo carpa de Valley Chevy ya regresó. Ahora con etiquetas de bono. En tus 14 concesionarios Valley Chevy. Con grandes ofertas en 8,000 vehículos nuevos. Encuentra tu etiqueta y obten un valor total de 9,000 dólares en esta silberado All-Star de doble cabina. O recibe hasta 3,500 de bono en efectivo en otros modelos selectos en inventario. Apresúrate al evento bajo carpa de Valley Chevy. ¡Gracias!